¡Oh, oh, oh, oh! ¡Todos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo te aclaman? ¡Sola, sola! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Vean al guardia con su pantalón stretch! ¡Legging de cinco de mayo! Señor, ando a moda, ando a stretch. ¡Estrenchido estás! ¡En serio! ¡Trae pájaro en mano! Señor, eso es... ¡Mírenme! ¡Nuevo! ¿Jugamos manitas calientes? No, no, señor. Traigo el pájaro en la mano. Le gusta. El problema es que se va a encontrar con el otro. ¿En serio? O sea, me voy a hacer uno aquí de este lado. Se van a ver. ¿Es el pájaro loco, señor? Este es una golondrina. Es una golondrina. Hasta que alguien sabe de aves. Eso le tocaron a los tigres ayer, las golondrinas. Es una golondrina. Usted sí sabe, usted sí sabe. Discúlpeme, señor, pero yo soy avicultor. Ah, ¿usted siembra? No, 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 no. Avi, avicultor. Ah, ¿siembraba? No, no, señor, no. Avi de aves, cultor de cultura. De cultura, ándale. Siembra. Señor, el guardia estuvo ayer en la macroplaza y nadie llegó. Oye, ¿qué pasó? Oiga, qué mala onda, los estuve esperando. Y nadie llegó. Teníamos el tigre. Y los grillos. Sí, estaba el tigre grandote y nadie fue, no llevamos. Estaba abrazado con Egipto. Al único que vi fue a John Travolta que hizo así. Con la bandera. Señor, iba a cantar el hundro nacional, John, y también ahí estaba, señor. No me digas eso. Estaba listo John, y para el himno. ¿Se lo aplicaron como se lo aplicamos aquí? Nomás diga una cosa. La señorita Gabriela tiene una deuda conmigo. Porque yo le dije que aposté. Sí, sí, es cierto. Apostaron. Apostamos. Es cierto que te va a pulir los zapatos, sí. Y zapatos no tengo. Ya lo vi. Oiga, como que los tenis ya los veo medio pandeados, fíjese. Señores, porque soy pie plano. Soy pie plano. Señor, tengo una mortificación. No, otra vez. Otro niño. Sí, guau, estás embarazado. No, 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 espérese. No, no, no. Mi amiga Gaby anda en Vallarta. Sí, gírala. ¿Y sabe cuánto queda para llegar a Guadalajara? Ah, hasta que dos horas, ¿no? Nada, señor. Está a tres tacones. Anda festejando con toda mi amiga. Pero de tres tacones. Ahora sí no va a debilitar. Aquel puede nomás comprar el vuelo por internet y la manda a traer. No, hombre, están a cuatro horas. ¿Para qué vuelo, papá? No, no, hombre, una camioneta y vámonos. Un Uber, pide un Uber. ¿A poco vas a gastar por ella, por esa, no? Ya vio las historias de Instagram. Es más, con Uber. Las amigas que trae. No, hombre, con esas tiene. De esas ubi, ubi, ubi comida. ¿Cómo se llama? Uberfoot. Ándale, Uberfoot, que le manden un Uberfoot y pagas 40 pesos y ahora le vamos. Uberlis. Se acabó. En la moto que llegue, sin casco. Oiga, vi las historias de Instagram de Gaby. Con las amigas que trae, nadie se les va a acercar. No, pues no, pues no. Espérate. No, le quiero. ¿Qué no son guaruras? ¿Qué no son guaruras? No sé, pero ahí... Yo pensé que me hubieran llevado un fuerte equipo de seguridad. No, nada, nada. Es que dicen que está muy salado el mar. Está medio salado el cotorreo ahí. No, ya me imagino, de repente la vi como lagartija, totalmente hasta... Lo único que van a pescar es una gripa, es lo único que van a agarrar. Señor, ¿por qué no dice unas palabras bonitas para los tigres? ¿De veras? Sí, andan tristes. Ok. Escribe. Pero no, sin reírse, sin reírse. Ya no se agüite. No quiero un whisky. ¿Husky? Ahí tengo uno en chivas. ¡Ah! Este regalo es de la licenciada María Julia. María Julia es tu María Julia. Vale, vale, vale.